Hola y bienvenidos a Patmelo en la Tarde, tu cita por noticias de deportes de la escuela con tu presentadora Mikaela Bridges. Los deportes de invierno han venido y vaya. Los equipos de básquetbol jugaron sus últimos partidos de la temporada en martes. La historia final por las chicas es empatado a 13 ganados y 13 perdidos. La historia final por los chicos es 8 ganados y 10 y 7 perdidos. La temporada inaugural de la lucha libre de chicas ha terminado también. Hubo 18 luchadores femeninas. Una, Adam Otis, fue a la competencia del Estado. Este año, no luchadores masculinos se cualificaron. Este viernes marca el fin de la primera semana de pruebas por los deportes de primavera. Ofrecemos lacrosse, fútbol y softball por chicas, béisbol y ténis por chicos. Y el equipo de guardapolo es mixto. Si tú no tienes un plan por esta noche, vine al torneo balón prisionero a 7. Trae dos dolores. Este es todo por esta edición de Panville en la tarde con Mikaela Bridges. Va a panvilletoday.com para más historias. Gracias por escuchar y hasta luego.